¿Y dónde está? Encima de eso No ¿Hay MP5? ¿Predeterminado? ¿Predeterminado? No, no No te he escuchado Tranquila ¿Quién? Mmm, no Tomad el objetivo Relay acá, le está Creemos la ventaja Mantenedla Ha comprado un jugo para tumbarse en una esquina Me he hostiao, ¿no? Dios Lo que acabo de hacer ahí, socio Hostia, tío Que ha hecho perro, madre Ya me han matado Ya es un cajudo Punto caliente Punto caliente asegurado Me he comido una bomba Me he comido una bomba Me he comido una bomba Me he bombado una granada El punto caliente está activo El enemigo ha tomado el punto caliente A ver, ¿me puedo ir con la bomba? Por favor, gracias La bomba Está cacho de perro Me puede ir a la bomba Fue con el cacho perro, tío Béjame un paz Punto caliente controlado Joder, el me he posto Moa uber, el me he posto M4 M4 Soy kill cap Soy kill cap Bueno, claro Soy kill cap Y ahora a la hostia Vale, te haces a los 6 Eres kill cap Eres kill cap Punto caliente asegurado Pujas un El enemigo tiene el punto caliente Punto caliente controlado Y un posidicto, enemigo Ay, no cabeza nada del enemigo El enemigo ha tomado el punto caliente Y yo es que me recuerda tantísimo Al Al Es que es que es el Y yo, literalmente es El Black Ops 2 Pero El enemigo tiene el punto caliente Pero con una movilidad en plan Más nueva, ¿sabes? Punto caliente efectivo Punto caliente controlado La que me ha dado Y después en este juego la larga Se ve que es larga Y la corta se ve que es corta Pulso rastreador activo No sé si me explico Si Todavía en ninguna larga Me ha ganado un chat Esto extraño, ¿sabes? ¿Tuut? ¿te vas calla? ¿Y tu puta madre? Gidipollas, gidipollas ¿Qué pasa? Mola mazo, tronco Ahí va Lo que sí espero Al juego final Tío, que mate No hemos tenido siempre Bueno, siempre Lo último Juegos Mira, yo me acuerdo Y tú te sacabas los perros en el Black O1 Buah, y destruías, loco O sea, una puta mierda Cada vez que se dan a los putos perros los cojones Cómo me tocaba los cojones Ya no, cuidado, cuidado Vamos Y yo El punto caliente está activo Y cuando te sacabas el El AC-130 en el MotoGuard 3 Buah No es cualquier cosa Yo lo puedo hacer No es cualquier cosa Yo lo puedo hacer Una bala Misión prioritaria recibida Avenger 1-6, camino de la base Scaneo la zona con el pulso rastreador Crimson está en las últimas Acabad con ellos El enemigo tiene el punto caliente Me muevo la pier- Me muevo la pier- Me muevo la pier- Solicito un UAV Punto caliente activo El enemigo ha tomado el punto El enemigo ha tomado el punto No hay una puerta No hay una puerta de chapa que se cierra Si Pues estaba bajando la puerta esa Me he deslizado por debajo de la puerta Me he deslizado por debajo de la puerta Me he deslizado por debajo de la puerta Punto caliente asegurado El punto caliente está activo Es inexorable Es inexorable Creo que si El enemigo ha tomado el punto caliente El punto caliente ha sido eliminado Punto caliente controlado Los orquíes han deslizado Suelicóptero es culpa Se ha entrado uno padre Se ha llegado un poco tarde Se ha llegado más suena Se ha llegado más suena Ahí va Me he deslizado Y me he ido por la ventana Me he deslizado por aquí Y me he caído Y me he caído Que partida más suena Que partida más suena Que partida más suena Que partida más suena Te lo han quitado Chao Non hay dos Tomás Lo han quitado más suena Te lo han quitado más suena Y me ha dejado más suena Me he tirado más suena